El tema que me ha correspondido corresponde a casos de alta relevancia social. Implican primero que tengan alta connotación, que se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Tener la decisión de tomar las decisiones. ¿Cuáles son las normas jurídicas que tratarían esta medida, doctora? Constitucionalmente y de conformidad con los convenios internacionales, la prisión preventiva tiene que ser aplicada de manera excepcional. Lo que sucede, doctor Mendoza, es que tradicionalmente los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces debe ser aplicada en todos los casos. ¡Suscríbete al canal!